50 no son cualquier edad. Ni siquiera son los 40, me di cuenta. Los 50 son una edad donde si hiciste las cosas mal, se te viene un poco todo encima. Se viene Mamma Mía. Ay sí, estoy muy nerviosa, estoy muy ansiosa. Es un espectáculo que tengo muchas ganas de que la gente pueda venir a ver. Es una experiencia llena de emociones, Mamma Mía. Y ya sabemos que es así porque ya la hicimos. Sabemos lo que le pasa al público Mamma Mía y queremos que el público de Buenos Aires la pueda apreciar como nos pasó en Carlos Paz, que fue una fiesta y ni hablar Rosario. Sí, somos un elenco fiestero, como decimos nosotros. Que uno atrae lo que es, ¿no? Yo creo que en ese momento de mi vida donde estoy tan celebrando la vida constantemente, estoy atrayendo gente que le pasa igual. Entonces yo cuando estábamos en la temporada decía ¿pero cómo puede ser que todos sean tan fiesteros como yo? Y era fiesta y fiesta y fiesta en casa. Hagamos otra fiesta y siempre había una excusa para estar celebrando. Que está bueno. Que nos llevemos bien, que nos queramos, que nos respetemos. Yo sé que a veces hay compañía muchas veces y de compañías muy grandes. Ese es un expertise que yo ya tengo. Lo que intento es que todos se sientan cómodos, que sea transversal. Siempre cuando empezamos los ensayos, y lo dije acá el primer día, les dije chicos quiero que sean felices, quiero que la pasemos bien, sea algo que no les molesta, no les gusta, díganlo. Y fue así lo que sucedió. La verdad que siempre fue un grupo, además de Re Contra Mil, comprometido, porque son pibes muy jóvenes los que integran el... Bueno, no los prota que ya estamos más grandes. Pero el elenco, el staff es de chicos jóvenes, de chicos muy entusiastas, que no saben la energía que le ponen. Hermoso. Te van a llegar los 50 por eso. Sí. Que estón. Que estón. Que estón. También importante. Hermosa. Una edad llena de experiencia, ¿no? Los 50 no son cualquier edad. Ni siquiera son los 40, me di cuenta. Los 50 son una edad donde si hiciste las cosas mal, se te viene un poco todo encima. Y la verdad es que yo más allá de los tropezones y las caídas que pude haber tenido a lo largo de mi historia, llego a los 50 muy power. Bueno, construimos algo re lindo con Rama. Tengo tres hijos que la rompen los tres. Una carrera que no es exitosa porque me va bien, porque tengo rating o público. Es exitosa porque yo logré cumplir mis sueños. Porque siempre elegiste lo que quisiste hacer. Sí, ese es mi éxito. Estar donde quiero estar. ¿Vas a hacer streaming? Hay una propuesta. Bueno, hay una propuesta. ¡Qué rápido! Bueno, sí, no puedo contar mucho todavía porque recién hace poquito tuve la... Pero sí, sí, hay una idea de streaming, sí. Estoy curiosa. Estoy curiosa, arriesgada. Necesito ir por más. Digo, bueno, ¿y ahora qué puedo hacer? Que no haya hecho y que requiera que yo pueda superar mi marca. Así que nada, acá estoy, sí, contenta. Un momento muy particular del teatro. Vemos que haya corrientes, que está... Impresionante. Creo que la gente... Viste que la post-pandemia ya trajo algo de eso. Como que la gente salió y dijo, bueno, ¿sabes qué? No puedo ahorrar. No me puedo comprar el auto que quiero. Salgo y la paso bien. Así que, bueno, ojalá que Mamma Mía sea de esas obras que la gente elija. Creo que sí, tiene todo para que sea así. Creo que el boca a boca va a ser muy fuerte, como fue en cada lugar donde la llevamos. Y los esperamos porque sabemos que tenemos una bomba en las manos. Gracias. 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 Gracias.